Desde la Secretaría Municipal de Planeación de San Gil, su titular el arquitecto Andrés Cárdenas dio respuesta a la comunidad del sector residencial del barrio Ciudad Blanca, primera etapa, carrera séptima con calle 29A, donde en un lote considerado como zona verde se encuentra una considerable cantidad de piedra labrada abandonada desde hace varios meses sin darle utilidad alguna y sí creando problemas sanitarios por la proliferación de roedores. La idea es que estamos analizando la posibilidad de poder trasladar esa piedra que está acumulada ahí y mirar en qué calle puede ser implementada e instalar de tal manera que le podamos dar una solución a esas vías que en este momento están en tierra y que dificultan la movilidad y en épocas de lluvia la hacen más complicada. La respuesta está dirigida a la comunidad que insistentemente ha pedido de la administración local acciones prácticas y para ponerle fin a la presencia de roedores y peligro para niños y adultos. Pues que por favor nos recojan esa piedra, hagan algo porque definitivamente, por todo, porque en esta parte de acá hay muchos niños y mucha persona adulta que siempre nos afecta muchísimo por la cantidad de animales y todo.